Gerardo Quirós presenta Menopausia, el musical. ¿Se ha hecho? ¿Qué se ha hecho? Con Ana Cirré, Lila Denequen, Laura Luz y Macaria. Desde que me llegó la meno me he vuelto bien cachona. Miércoles 31 de agosto, única fecha, 19 y 21 a 30 horas, Teatro Diana. En la menopausia no hay regla. Menopausia, el musical, boletos en Ticketmaster.